Comenzamos un proyecto con un objetivo claro Sabiendo no iba a ser fácil el poder lograrlo Sabemos tendremos días duros y amargos Pero fe y vence en Dios para superarlo Y ese grupo de amigos que logramos formar En cada partido el alma dejará Porque todos tenemos la misma visión Y es en diciembre gritar campeón Vamos glorioso, vamos a ganar, vamos glorioso a celebrar Vamos glorioso, vamos a ganar, vamos glorioso a celebrar Con nuestra gente alentando y el triunfo alcanzando Cumpliremos cada sueño que nos propongamos Cuando volvamos a casa llenos de emoción Gritaremos todos juntos, Cucuta campeón Y ese grupo de amigos que logramos formar En cada partido el alma dejará Porque todos tenemos la misma visión Y ese grupo de amigos que logramos formar Y ese grupo de amigos que logramos formar Gritar campeón Vamos glorioso, vamos a ganar, vamos glorioso a celebrar Vamos glorioso